Hola que tal gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video tenía tiempo que no me levantaba tan de madrugada, de hecho no he dormido porque estaba viendo una serie y se me hizo tarde creo que eran los de la mañana cuando recién me di cuenta que ya se me había hecho tan tarde y a las 4 de la mañana tenía que levantarme entonces lo que hice fue acostarme un rato a esperar la hora que llegara el momento de que la cambio de tienda en Fall Guys y me levanté entonces ya estamos aquí, hemos visto lo que es la nueva colaboración la colaboración que ya hace más de un mes se anunció cuando se filtró lo del pase de batalla de esta temporada y que Bob Esponja iba a ser la skin del nivel 100 se filtró todo lo que es la colaboración con Bob Esponja y en este caso pues vamos a centrarnos en... hay dos lotes de Bob Esponja dentro del juego o dentro de la tienda de objetos nos vamos a centrar en el primero y en el primero tenemos como una de las novedades en la skin de Calamardo en este... me refiero primero a... en orden, ¿no? en orden de abajo hacia arriba en este caso pues estamos hablando del lote colección Crustáceo Cascarudo que es este lote de aquí donde vemos aquí a Don Cangrejo y a Calamardo que son los personajes principales de la serie Calamardo más principal que Don Cangrejo pero personajes al fin principales de esta gran serie serie que no es de mi época o sea yo no la agarré de niño yo la agarré ya de grande ahora la veo o la he visto más más por mi hijo porque a mi hijo le encanta Bob Esponja de hecho estas skins están en su cuenta como sorpresa para él entonces tenemos aquí las skins que debo decir y no es una queja porque no tiene que ser así pero en el parecido físico pues no tiene parecido físico porque sabemos que Calamardo es un personaje muy flaco, muy delgado con sus tentáculos también y todo pero pues aquí son alubias, ¿no? y tiene sentido pues que no puedan hacerlas tan pequeñas o tan delgadas me ha gustado mucho el resultado final y el de Don Cangrejo que creo que como Don Cangrejo si es gordito pues ha quedado muy 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 bien en forma de alubia y ha quedado espectacular en mi sentido general si compras el lote completo viene con este gesto viene con la claqueta de Don Cangrejo y viene pues con un apodo que es lo que creo que menos uno se fija, ¿no? dentro del juego y bueno pues hablando directamente de este lote que es el que vamos a ver el gameplay de las dos skins pues me parece que está muy bien hecho y muy bien logrado y bueno pues el parecido es muy grande obviamente pues hay que adaptarlo a unas alubias que son unos frijoles, unos frejoles o como les digan en los países que son gorditas y en este caso pues Calamardo se tiene que ver un poquito más ancho nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más y chao y ajá y ajá y ajá y ajá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ni siquiera estoy cerca de terminar y ya saliendo y ya terminé, y como levanta ventaja ¿Cómo vas a hacer eso? No entiendo como carajo hacen eso Mierda, yo estoy por acá Voy a meter aquí Hay un Patricio aquí Yo creo que son los personajes más conocidos o más buscados, Patricio o Calamardo Don Cangrejo no tanto, aunque creo que Don Cangrejo es el más parecido de todos O sea, en este momento que se ¡Ay, la madre! Mierda Mierda, no vi No vi No vi Puta madre No vi Mira, 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 mira La perdí, la perdí, la perdí Por aquí Es esta No vi No vi No vi No vi No vi Vamos a ver No vi No vi No vi No vi No vi No vi ¡Suscríbete! Ese poteta. Solo el de allá. Está peleadisimo esto. Uy, se quedó cam deals de ese. Oh, esta allá... el perro ts... ...hum perro infeliz. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 perro! Chau, 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 chau... A la puta madre, la puta madre, como rebotas tan feo, como rebotas tan feo. Hay un cangrejo, hay otro calamardo, osea calamardo y patricio se llevan siempre las miradas en este caso. Son los personajes principales, don cangrejo también es muy principal, pero los dos son principales, pero no son tan principales, que no se como explicarlo, pero se entiende que el calamardo y patricio son los personajes centrales de la historia de la bomba, algo que don cangrejo y arenita los son, pero no son tantos. Pum, no vuelvo a hacer eso, era innecesario porque iba bien, y es innecesario tener que esperar ganar o llegar al primer lugar, porque aquí no te dan nada por llegar al primer lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falgas, pero no sé si es hoy! yo creo que no ya lo veo Que no lo cambie, no cambie el gesto mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Hue madre!